Largaron el clásico Día del Trabajador. Asoma al frente por entrevistar uno J.B. Storr. Acciona con medio cuerpo en Taxol 3. Bengali Tresur. En la 3 ubicación queda el 4. Personal Loan. Cuarta ubicación será disputa en el 2. Queen y el 6. Asiatet King. Desde el fondo viene siendo el 8. Zappet again. Cierra marcha el 5. Lycan Blues. Han descontado ya los primeros metros a prueba con el 3. Bengali Tresur. Saca pequeña ventaja sobre el 1. J.B. Storr. En la 3 ubicación queda el 4. Personal Loan. Cuarta ubicación para el 8. Zappet again. Por dentro viene siendo el 2. Queen. Desde el fondo el 6. Asiatet King. Sigue saliendo a marcha el 5. Lycan Blues. Van a pasar frente a los 1.100 metros. Con el 3. Bengali Tresur como puntero. La cabeza de ventaja sobre el 1. J.B. Storr. En la 3 ubicación viene quedando el 4. Personal Loan. Abierto el 8. Zappet again. Dejan atrás el opuesto. Sigue la lucha por la vanguardia. Ahora el 1. J.B. Storr. Saca la cabeza de ventaja sobre el 3. Bengali Tresur. En la 3 ubicación. Lo viene haciendo el 4. Personal Loan. Desde el fondo el 8. Zappet again. Más atrás queda el 6. Asiatet King. Por dentro viene siendo el 2. Queen. Sigue saliendo a marcha el 5. Lycan Blues. Y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Se desprende en la vanguardia el 1. J.B. Storr. Comienza a estirar ventajas sobre el 3. Bengali Tresur. Por el lado interior de la pista queda el 2. Queen. Desde el fondo el 4. Personal Loan. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Siempre con el 1. J.B. Storr como puntero. Acciona con claras ventajas sobre el 3. Bengali Tresur. Por dentro lo hace el 2. Queen. Último 50 metros más disco. Corre con el triunfo asegurado el 1. J.B. Storr. Apreciable ventajas sobre el 3. Bengali Tresur. Tercer ubicación el 2. Queen. Y cruzaron el disco.